Kim Scott generó lo siguiente No es suficiente preocuparse solo por la capacidad de las personas para realizar un trabajo Para construir relaciones auténticas debemos preocuparnos por cada una de las personas que trabajan para nosotros tal como un ser humano más Si eres el jefe de un departamento o el líder de una organización piensa por un instante ¿Qué tanto sabes de las personas que forman parte de tu equipo de trabajo? ¿Valora sus pensamientos o opiniones? ¿Será esta la pieza que te hace falta para lograr los objetivos de tu compañía? ¡Descobrámoslo hoy! Hola, soy Jorge Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales En este video te voy a hablar de un libro que explica cómo cualquier persona puede convertirse en un líder ideal capaz de construir relaciones sólidas lograr resultados y crear un mejor lugar de trabajo Tal vez ya te hayas dado cuenta por el título del video Hablemos de Radical Candor escrito por la exitosa gerente de Silicon Valley, Kim Scott En algún momento de tu vida puede ser que hayas tenido la experiencia de trabajar con un mal jefe o tal vez hayas sido un jefe frustrado sin saber qué hacer para mejorar la administración de su equipo En cualquier situación es posible que te hayas sentido estancado sin saber cómo comunicarte y arreglar la situación Radical Candor fue escrito para dar solución a estas situaciones y mostrar a los gerentes cómo tener éxito mientras conservan su humanidad encuentran significado en su trabajo y crean un entorno en el cual las personas amen su trabajo y a sus colegas Kim Scott utiliza su amplia experiencia en la administración para ilustrar en detalle las lecciones que aprendió durante sus años como profesional Sin rodeos y con un enfoque muy práctico y empático sobre cómo administrar bien permite a quien lo lea aprender no sólo sobre sus éxitos sino también sobre sus fracasos Radical Candor es un libro que recomiendo para cualquiera que dirija al menos una persona cualquier persona que tenga que brindar reportes o cualquiera que quiera mejorar sus relaciones laborales y aprender a comunicarse con claridad Sin embargo, en este video particular deseo resaltar lo que para mí han sido las enseñanzas y consejos más significativos de este libro Comenzaré describiendo lo que significa franqueza radical o Radical Candor Después hablaremos sobre la cultura de la crítica y el elogio radicalmente sinceros Y finalmente compartiremos 5 consejos para ser un líder empático y orientado a los resultados según la experiencia y conocimiento del autor Comencemos Wow, estoy justo editando este video y me acabo de dar cuenta que dejé una parte muy importante del libro afuera de él que es la matriz de Kim Scott para ser Radically Candid Esta matriz nos ayuda muchísimo para poder entender justamente en qué cuadrante estamos y creo que es algo que no te debes de perder Entonces, antes de continuar con el video, déjame te explico esta parte y ahorita regresamos Entonces, la matriz que Kim Scott nos presenta para lograr ser Radically Candid está compuesta de 4 cuadrantes Ahora, es bien importante señalar que Kim Scott nos dice que no encajonemos a las personas en uno de estos 4 cuadrantes Realmente todos pasamos por alguno de ellos en diferentes momentos de nuestras vidas Lo que es importante es conocerlos para intentar evitarlos en la medida de lo posible Entonces, tenemos el eje de las 10 y el eje de las X En el eje de las 10 tenemos el amor El amor, ¿a qué nos referimos con el amor? El que la persona a la que le estás dando el feedback te importe Y de este lado tenemos el valor ¿A qué nos referimos con valor? Que tengas el valor necesario para poder afrontar a la persona de manera directa Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos valor para afrontar a la persona pero la persona no nos importa se convierte nuestro feedback en agresión ¿A qué nos referimos con agresión? En que simplemente, pues como no nos importa a la persona lo que le tengamos que decir, se lo vamos a decir de la manera más directa posible y pues vamos a tener algo que Kim Scott le conoce como honestidad brutal Es decir, honestidad sin empatía, sin ningún tipo de empatía en el cual yo te digo en qué estás mal porque tengo el valor de afrontarte pero realmente no me importa cómo te lo digo y no me importa lo que te hago sentir cuando te lo digo De este lado, si no tenemos el valor para afrontar a la persona de manera directa y tampoco nos interesa la persona pues se va a convertir en una insinceridad ¿A qué me refiero con una insinceridad? en que simplemente vamos a decirle las cosas que la persona quiere escuchar de frente pero atrás de ella vamos a decir lo que realmente pensamos Entonces, no tiene ningún sentido ¿Vale? Después tenemos, si la persona nos interesa si la persona nos interesa, nos preocupamos por sus sentimientos pero no tenemos el valor de afrontarla directamente se va a convertir en una empatía malentendida ¿Por qué una empatía malentendida? Porque como nos interesan los sentimientos de la persona pero no tenemos el valor para decirle las cosas de frente en afán de protegerla, mejor nos vamos a quedar callados vamos a poner los sentimientos del corto plazo de la persona por encima de darle una información que esta persona tiene que saber y entonces le vamos a hacer un bien malentendido en el corto plazo pero un mal en el largo plazo Por lo tanto, nosotros debemos de buscar normalmente estar aquí arriba Radical Radical Candid Es decir, franqueza con empatía Yo me importa a la persona y tengo el valor de decirle las cosas de frente Por lo tanto, voy a darle el feedback en el momento que sea necesario pero voy a entender que la persona tiene sentimientos y también los voy a cuidar Se trata de decir las cosas de frente sin dejar de lado que se las estamos diciendo a un ser humano Esta es una matriz para entender muy bien justamente cómo funcionan los diferentes cuadrantes en los que le podemos dar feedback o retroalimentación a una persona Si bien el resto del video vale mucho la pena porque te voy a dar algunos consejos para lograr estar en este cuadrante en particular Esta parte es muy importante y la debes de saber antes de comenzar con él Ahora sí, de regreso al video ¿Qué es Radical Candid o franqueza radical? Radical Candid es una fórmula diseñada para convertir la gerencia de cualquier empresa, negocio u organización en ganancias de retroalimentación entre gerentes y empleados Se trata de no desafiar a tu personal sin demostrar en primer lugar que te preocupas por ellos Es una acción que va más allá de ser profesional Déjame te explico un poquito mejor Según Kim Scott, un feedback efectivo entre los miembros de cualquier organización se basa en compartir el críticas y elogios que beneficien a ambas partes tanto a la productividad de la empresa como al crecimiento profesional y emocional de quienes laboran en ella por supuesto, sin abandonar el lado humano Por otro lado, desafiar a alguien sin demostrar primero que nos preocupamos por él como ser humano Desencandena esa respuesta defensiva automática con la que todos estamos familiarizados Considera los siguientes dos escenarios En el primero, tu jefe te llama a su oficina y te dice Tengo algunos comentarios para ti Tu trabajo está lleno de errores tipográficos ¿Eres incompetente? Arréglalo y deja de avergonzarnos como empresa Número dos Tu jefe te llama a su oficina y te dice Tu último informe fue realmente convincente y aprecio toda la investigación que realizaste aún cuando estuviste desde casa Me di cuenta de algunos errores tipográficos y quiero señalártelos porque los pequeños errores pueden restarle valor a lo que debería ser un gran éxito para ti y la compañía En el futuro, no tengas miedo de pedirle a alguien que corrija tu trabajo ¿Cuál de estas observaciones es más probable que te haga mejorar en tu trabajo? Si la respuesta es la número dos como seguramente es así ya estás comenzando a entender a qué se refiere Radical Khan La cultura de la crítica y el elogio realmente sinceros Estar abierto y dispuesto a recibir comentarios o críticas de los demás es una habilidad esencial dentro del liderazgo pero combinarlo con elogios sinceros puede generar resultados significativos en el éxito de cualquier organización El elogio específico y sincero ayuda a la persona a la que se le proporciona y a todo el equipo a comprender cómo es el éxito y cómo lograrlo Al igual que permite construir relaciones sólidas ya que aprendemos a identificar las fortalezas de los miembros del equipo y demostramos que hemos puesto atención a sus ideas y puntos de vista El elogio es como poner un pie en el acelerador y la crítica como poner el otro pie en el freno Si se mantiene el pie en el freno todo el tiempo no llegaremos muy lejos Por otra parte, el elogio y la crítica radicalmente sinceros incluyen cuidado y desafío El desafío para los elogios puede ser simplemente continuar haciendo lo que se ha hecho bien o podría ser llevar esa experiencia a un nuevo proyecto Por ejemplo, un elogio específico y sincero que incluye un desafío podría verse así El último proyecto quedó por debajo del presupuesto lo que nos permitió tomar el dinero que ahorramos y abordar el proyecto que teníamos pendiente Un verdadero logro para la empresa Nos encantaría saber qué aprendiste para que podamos intentar repetir ese éxito en un proyecto futuro 5 consejos para ser un líder empático y orientado a los resultados Radical Candor comparte una gran variedad de consejos sobre cómo ser un líder empático y orientado a los resultados Sin embargo, entre todos ellos creo que estos 5 fueron los que más me llamaron la atención Los cuales considero herramientas indispensables para explotar el éxito de cualquier responsabilidad Ligada al liderazgo y evitar errores comunes y significativos en cualquier organización Consejo número 1 Conoce sinceramente a tu equipo Según Kim Scott, el tiempo dedicado a aprender sobre los empleados y sus vidas no es tiempo perdido Al contrario, es fundamental para el correcto desarrollo de cualquier líder o gerente Por ejemplo, supongamos que el trabajo del talentoso administrador de cuentas Kim comienza a aflojar Su productividad ha bajado y parece que está un poco distraído Un jefe que no ha establecido una relación con él podría criticarlo o incluso reasignarlo llevándolo eventualmente a renunciar o a que lo despidamos Sin embargo, un jefe que ha aprendido a preocuparse por sus colaboradores podría llevar a Kim a un lado y preguntarle si todo está bien ya que notó que su trabajo no ha estado a la altura de sus estándares habituales Luego, podría enterarse de que su padre falleció la semana pasada y que ha estado distraído tratando de ayudar con los arreglos del funeral Entonces, este jefe podría hacer bien en darle a Kim tiempo para recuperarse de modo que pueda volver a trabajar con un mejor estado de ánimo y traer toda la fuerza de sus talentos a la mesa en los años venideros Consejo número 2 Actúa al momento de forma correcta, clara y directa Si bien todos tenemos una historia del jefe que parecía vivir para las críticas no constructivas o también nos hemos encontrado con el jefe complaciente que desea ser querido por todos En ambos casos, es posible que estos jefes deseen evitar los comentarios honestos a toda costa Sin embargo, al hacerlo no están brindando ningún beneficio a nadie Scott escribe que la retroalimentación clara y directa no es mala, sino necesaria Lo que sí es malo es despedir a un colaborador que nunca ha tenido la oportunidad de corregir sus errores porque su jefe tenía demasiado miedo de ofrecer orientación directa y práctica en los momentos en los que era relevante Cuando das retroalimentación de inmediato te ahorras la carga de recordar, darla más tarde y dado que todos los detalles están frescos en tu mente puedes ser mucho más específico También le das a la persona una mejor oportunidad de mejorar de inmediato Recuerda, ofrecer una retroalimentación improvisada inmediata, realmente no va a tomar mucho tiempo y aunque ocasionalmente pueda ser que llegues un par de minutos tarde a tu próxima reunión vale la pena el esfuerzo Consejo número 3 Construye un ambiente de comentarios honestos Una relación saludable entre el colaborador y el líder tiene que ser una calle de doble sentido en donde corre información fluidamente Todo jefe debe recibir y alentar los comentarios honestos de su equipo como un medio para construir la confianza necesaria para construir esa relación Claro, al inicio el equipo va a estar reacio a ser honestos y críticos con sus jefes pero Kim señala que es importante que cada jefe encuentre estrategias efectivas para iniciar discusiones francas en las que los empleados se sientan que pueden ser escuchados incluso cuando sus comentarios no sean muy buenos porque siempre van a tener esos de esa manera cuando llegue el momento de ofrecer críticas la relación será lo suficientemente fuerte como para resistirlas Consejo número 4 Critica o elogia en el lugar y en el momento adecuado En este punto es importante comprender que la retroalimentación debe de darse con frecuencia y en el lugar correcto Lo que nos dice Scott en este momento es que no tenemos que esperar a las revisiones trimestrales o a las revisiones semestrales de rendimiento para dar esa retroalimentación Tomarnos 5 minutos entre junta y junta para elogiar o criticar o incluso dar retroalimentación específica de algo que acaba de suceder puede ser no solo efectivo sino mucho más útil para el colaborador que lo está recibiendo porque en lugar de tener que recordar cosas del pasado es algo que acaba de vivir Esperar una evaluación anual o semestral puede hacer que las críticas u observaciones parezcan irrelevantes o personales Es por esto que Radical Candor señala que un buen líder procura realizar controles breves con su equipo cada vez que surge un problema relevante Sin embargo, Scott advierte que los controles informales y frecuentes no significan que el líder tiene permitido ser frívolo al dar críticas al contrario, debe aplicar el principio de elogiar en público y criticar en privado La crítica pública tiende a desencadenar una reacción defensiva y hace que sea mucho más difícil para una persona aceptar que ha cometido un error y aprender de él mientras que el elogio público tiende a hacer que el testinatario se sienta genial Consejo número 5 Conoce la trayectoria y aspiraciones profesionales de tu equipo Es importante tener en cuenta que no todos los empleados quieren ser la columna vertebral del equipo o permanecer en el mismo puesto de trabajo durante décadas Cada miembro del equipo tiene su propia trayectoria profesional y esa trayectoria puede cambiar de un momento a otro Radical Candor describe que un buen líder debe reconocer en donde se encuentran sus colaboradores en sus trayectorias profesionales y personales y ayudarlos a avanzar en consecuencia Por ejemplo si tienes un vendedor de éxito en tu equipo puedes pensar que la única forma de recompensarlo es a través de un ascenso Sin embargo en una conversación cercana con él te puedes encontrar que realmente está feliz en donde se encuentra y que en sus aspiraciones no está el convertirse en gerente puede ser que incluso no le guste esa carga administrativa Al tomarte el tiempo para comprender las motivaciones de tu equipo evitarás ponerlos en un rol en el que no estén equipados o motivados para tener éxito ¿Listo para poner estos consejos en práctica? Sé que construir la cultura de la retroalimentación basada en críticas y elogios con la actitud correcta como lo enmarca Scott puede ser un desafío con mucha exigencia al inicio pero después de hacerlo parte de ti te darás cuenta que los resultados serán mucho más valiosos que el esfuerzo que tuviste que invertir Para finalizar te comparto algunos consejos extras para hacer este proceso más fácil tanto para ti como para tu equipo de trabajo Número 1 Convence a tu equipo de que quieres escuchar lo que realmente piensan 2 Muéstrales que tus solicitudes de crítica son genuinas y que aprecias sinceramente cuando dicen lo que piensan 3 Sigue pidiéndoles crítica regularmente 4 Prueba diferentes enfoques lugares y situaciones 5 Hagas lo que hagas no aceptes un entorno en el que no recibas el feedback que necesitas para tener éxito 6 la gente necesita ver y sentir que hay un beneficio en criticarte así que premia esa franqueza Radical Candor nos muestra que la era de las relaciones profesionales frías y distantes ha llegado a su fin y no necesariamente por el tiempo o los avances tecnológicos de la actualidad sino porque no son efectivas ni productivas para cualquier organización en su lugar Kim Scott explica que los jefes debemos construir relaciones personales y afectuosas con nuestros colaboradores para crear un ambiente de trabajo positivo productivo y próspero donde la retroalimentación honesta sea bienvenida e implementada sin que sellaran los sentimientos de nadie este es definitivamente un libro que vale la pena leer en especial para cualquiera que aspire a ser un mejor líder a diferencia de muchos textos de gestión y superación personal su valor no solo se puede resumir en pocos puntos puesto que está cargado de anécdotas detalladas ejemplos argumentos y consejos enfocados en construir una relación sólida entre el líder y su equipo con enfoque en la productividad y efectividad de la organización cuéntame de que otro libro te gustaría que hable en los próximos videos te voy a leer en los comentarios si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like al video suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos nos vemos pronto en los que siguen hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo